La edición número 16 de la Feria de los Hongos Silvestres de San Antonio Coajimoloyas, que se realizará el 23 y 24 de julio en el marco del festejo de la Guelaguetza, fue presentada esta mañana en el Instituto Oaxaqueño de las Artesanías. Algo que no mencionamos es que previo a la feria se hace todo un trabajo con la comunidad, se dan talleres a los recolectores para capacitarlos de la manera correcta de hacer la recolección. Este domingo vamos a tener el taller con los guías para igual reforzar la parte de cómo se colecta el hongo durante los recorridos, cómo asegurar que las esporas se liberen para seguir teniendo hongos cada año y cómo hacer la conducción correcta de los grupos en la mexicana. Entonces van a tener la posibilidad de quienes no han probado hongos por miedo de consumir no solamente hongos sino además consumirlos a través de platillos que son exquisitos y que difícilmente los van a consumir de manera muy, muy frecuente. Con la presencia de biólogos y especialistas en la materia, la coordinadora de exposiciones de la Sierra Norte, Angelina Martínez Pérez, dijo que se busca que las personas que acuden a este lugar y han tenido temor de probar las distintas especies de setas puedan acercarse a ellas y degustarlas también en exquisitos guisados. Las leyendas de usar ajo, limón para ver si se cambia de color son leyendas y pueden llevar a accidentes. Entonces el evento permite eso también de poder identificar estos hongos y también romper los mitos y leyendas acerca de técnicas para determinar que un hongo es tóxico comestible. El fundador de micología, John and Matthew, aseguró que los turistas podrán aprender de la gente de la comunidad que tienen años trabajando y conociendo estas especies, ya que hay una serie de mitos que las encierran y que en esta feria podrán desmentirse. Esto se está haciendo un libro, la segunda etapa del libro de la biodiversidad de Oaxaca, tiene un capítulo de hongos y los que lo están haciendo llevan un registro de 1500 especies de los que están estudiados. El biólogo Héctor Aguilar Reyes dijo que en Oaxaca hasta el momento se han conocido por lo menos 1500 especies, aunque hay un universo de ellas. Finalmente, el coordinador del Centro de Ecoturismo Coajimoloyas, Esteban López, confió que este evento será un éxito, ya que se ha convertido en una atracción para turistas locales y extranjeros. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.